No se lo deja que ver, no lo va a dar, las patas son más altas, no puedo creer. No quiere que se quiere, no quiere que se quiere. No se lo deja que se quiere, no te lo deja, no te lo deja que se quiere. Tenía que ver mucho en su堯idad, pero que quede entre mi, Tengo un amor en tu pasión, por eso estoy aburrido, a mi hermano te vas a decir. Yo te mando con tu corazón, que me senta a poder, no lo llevo en tu puerta, que era la vida de la mano, que era la vida de la mano. Tengo un amor en tu pasión, por eso estoy aburrido, a mi hermano te vas a decir. Tengo un amor en tu pasión, por eso estoy aburrido, a mi hermano te vas a decir. Tengo un amor en tu pasión, por eso estoy aburrido, a mi hermano te vas a decir. Tengo un amor en tu pasión, por eso estoy aburrido, a mi hermano te vas a decir. Tengo un amor en tu pasión, por eso estoy aburrido, a mi hermano te vas a decir. Tengo un amor en tu pasión, por eso estoy aburrido, a mi hermano te vas a decir. Tengo un amor en tu pasión, por eso estoy aburrido, a mi hermano te vas a decir. Música Música